Yo Freddy Predicador Noriega Revolucionando el género Ha pasado hace un año que yo no sabía de ti Quizás te parezca extraño verme por aquí Sé muy bien que estás con alguien y no quisiera interrumpir Solo de ahora que un minuto hay algo que quiero decir Si muriera mañana y no vuelvo a ver la luz Me gustaría que supieras que mi vida eres tú Si muriera mañana y ya no te vuelvo a ver Quiero que sepas Que yo nunca te olvidé Que yo nunca te olvidé Pasaron días, pasaron años Y tu recuerdo aún me hace daño Si tú no me recuerdas de ti Con un tatuaje te quedaste en mí Es que ayer sonía que Diosito me llevaba Y yo le dije que aún no podía Que había tantas cosas por contarte Que por favor me regalara otro día Y desperté Y no paraba de llorar Y vine aquí para poderte confesar Que en mi corazón no te olvidar Eres el amor de mi vida Si muriera mañana y no vuelvo a ver la luz Me gustaría que supieras Que mi vida eres tú Si muriera mañana y ya no te vuelvo a ver Quiero que sepas Que yo nunca te olvidé Que yo nunca te olvidé Que yo nunca te olvidé Mientras tenga vida Siempre te amaré Tú sabes bien Tú sabes bien Si muriera mañana y ya no te vuelvo a ver Siempre te amaré Tú sabes bien Tú sabes bien Si muriera mañana Me gustaría que supieras Tú no me gustas Si muriera mañana Y ya no te vuelvo a ver Quiero que sepas Que nunca te olvidé Que yo nunca te olvidé Que yo nunca te olvidé No me gusté No me gusté Gracias.